¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡En línea de cuatro! Decisiones tomadas por la Comisión Disciplinaria. Nahuel Guzmán, 11 partidos de suspensión multa económica y horas de trabajo social. Para Esteban Andrada, se sanciona económicamente la publicación realizada en redes sociales por el artículo 71, inciso C. A Tigres, sanción económica por conducta impropia de sus aficionados y empleados, además de una publicación realizada en redes sociales. Y a Monterrey, sanción económica por ser responsable de garantizar la seguridad en su estadio y de la conducta impropia de los grupos de animación y el público en general. Se despachó con la cuchara grande la Comisión Disciplinaria sentando un precedente. Hay un claro mensaje de se acabó. No podemos seguir permitiendo y siendo permisivos y con llamadas y negociando. No, acá van los castigos 11 para Nahuel Guzmán. Bienvenidos, muy buenas noches. Acá estamos Marco Cancino, Rafa Puente, Caro Weygen y Alex de la Rosa. Más adelante, por cierto, hablaremos del tema Rafa Márquez. Y podría incluso ya la próxima semana ser anunciado como técnico del primer equipo del Barça para la próxima campaña. Caro, ¿justa o injusta la sanción para Nahuel? Sobre todo, la económica era de suponerse los 11 partidos. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Alex, Marco o Rafa? Qué placer estar acá. Yo creo que es justa. Y me gusta además de los partidos, desde mi punto de vista, la multa económica que no sabemos cuánto es, pero también el servicio social que le pide o le exige la Liga. Me parece que 11 partidos son suficientes, sabiendo que Nahuel hoy está lastimado, que no sabemos cuándo regrese, entiendo que ya será poco tiempo, pero con eso se quita la Liga y decir, o es mucho o es poquito, vamos a ver si lo pone la mejor Tigres en su lista de ya convocados o ya no lastimados, para evitar un poco más de tiempo. Y son 11 partidos. Aquí la pregunta y la cuestión, Alex, para mí es, ¿para qué está Tigres ahora? Quitándole un pilar tan importante como lo es Nahuel Guzmán. Sí, sí, cambia o no esa etiqueta de candidato. Rafa, buenas noches, esperabas menos partidos, me imagino. No, 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 yo creo que estuvo bien. Sí, lo dijiste muy bien, cero, ser permisivo, sentar un precedente histórico, es un hecho extremadamente atípico, particular, difícilmente se va a repetir. Sentar precedente no sé si alguno lo repita, pero se le pase por la cabeza a alguien. Pero yo sigo manifestándome en cuanto a Tigres. Está claro, la postura de la liga creo que es la correcta, pero sí creo que Tigres debe de alguna forma de profundizar en cómo aborde esta inadmisible y desafortunada situación que se presentó con Nahuel. No es fácil, porque es un activo tuyo, importante, histórico, pero creo que hasta ahora lo hecho por Tigres queda corto. ¿Esperabas alguna reacción sobre su propio jugador? Algo, porque el comunicado es un tanto escueto y después no hay mucho más. Muy impersonal, ¿no? Impersonal. Sí, lo decías tú hace rato y lo comparto, ¿no? Pero oye, cuando menos una conferencia que salga Nahuel y que de viva voz exprese esta disculpa pública que ya manifestó en redes sociales, creo que se puede o se debe, creo yo, hacer algo distinto, porque sí debes de sentar un precedente también como institución y no puedes por ningún motivo permitir que a nadie se llame como se llame, esté por encima de un histórico club como lo es Tigres. Y es muy delgada la línea entre, ay, tengo miedo de que no se me vaya a ofender un activo importantísimo como lo es Nahuel, pero por otro lado lo puedes empoderar y puedes mandar un mensaje que no es el ideal con base en una institución, insisto, de tanto prestigio. Se le acabó la temporada, Marco, a Nahuel, y quizá o muy seguramente el arranque de la siguiente temporada. Es que para eso, Alex, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, tengo una quiniela, ¿no? Para saber cuándo va a regresar Nahuel Guzmán. Primero, eh... ¿Ya hay momios o qué? Pues no, no debe... Es que, de verdad, es un tema... Es un tema, me parece que sí es una sanción ejemplar, por supuesto que lo es, pero me gustaría, así como bien lo refieren Caro y Rafa, en torno a la claridad o las formas, como debería ser abordado por parte de Tigres, también de parte de la Liga, porque el comunicado que se emite, hablan, son 11, hablan dos artículos que son transgredidos con cinco incisos. En cada uno de los incisos, revisando el reglamento de sanciones, hablan de uno a tres, de uno a dos, de uno a seis, de uno a tres o de uno a tres partidos. Es decir, que Nahuel Guzmán se pudo haber suspendido, ido suspendido, de cinco a 17 juegos. Y sumándole, ¿no?, de diferentes cosas. ¿Por qué 11? O sea, yo creo que sí era una oportunidad también de la Liga, sentando un precedente, se sanciona a Nahuel Guzmán dos partidos del reglamento del artículo 18, inciso B, que dice uno a tres, pero son dos por esto, uno por esto, cuatro por eso. Detallar la sanción. Porque creo que sí es importante detallar la sanción. Y otra, que también me parece no menos importante, ya le debatimos un poco en la primera edición de Línea de Cuatro, Rafa no está de acuerdo conmigo, yo no estoy de acuerdo con él, pero en el tema de cuándo empieza la sanción. ¿Cuándo empieza la sanción? Supuestamente es a partir del siguiente partido, es decir, la fecha 16. ¿Por qué? Está lesionado. Que está lesionado, porque el artículo 9, todo remitiéndonos al tema de artículos, el artículo 9 del reglamento de sanciones, que es muy largo, pero lo subrayé específicamente lo que corresponde a la sanción, se tomarán como casos graves los que importen una sanción de cuatro o más partidos de suspensión. En dicha situación, la comisión disciplinaria deberá establecer el alcance y efectos de dicha suspensión, etcétera, etcétera. Las suspensiones impuestas por la comisión disciplinaria se deberán cumplir en los partidos inmediatos siguientes que se jueguen completos. Pero jamás el artículo 9 ni el reglamento de sanciones habla sobre si un futbolista está lesionado, está inhabilitado, está suspendido. Porque, ¿qué pasaría si Nahuel Guzmán...? Está muy claro. Pues el reglamento está clarísimo y dice, y se decide proceder en casos de cierta gravedad, es a partir del siguiente partido. Los partidos inmediatos siguientes que se jueguen completos. Pero no habla, Rafa, perdón, pero para mí es que es ambiguo, porque para mí no habla. ¿Qué pasaría? Pongamos un hipotético caso, porque se tiene que presentar. Si Nahuel Guzmán, que está suspendido, porque Nahuel Guzmán lo hizo estando no elegible para jugar, estando en un palco. Si Nahuel Guzmán o cualquier otro futbolista suspendido, suspendido, no hablemos de lesionado, suspendido, hace lo que hizo Nahuel Guzmán, ¿qué pasa? Si está suspendido, no lo contempla el reglamento de sanciones. ¿Me explico? Pero si el futbolista está lesionado, como es el caso de Nahuel Guzmán... O el no fue suspendido, no entiendo. En este momento Nahuel Guzmán está lesionado, está inhabilitado para jugar por una lesión. Si está suspendido, está inhabilitado para jugar. Pero es lo mismo. Pero para el artículo 9 del reglamento de sanciones, dime dónde habla sobre que un futbolista esté lesionado. Pero es que no tiene que hablar de eso. A ver, el futbolista incurre en una falta. Después, si no está en la cancha porque el técnico no lo quiso poner, porque está suspendido, porque está lastimado, pues es lo de menos. A ver, pero te cambio el ejemplo. Te cambio el ejemplo. Ya más o menos entendí, Marco. Te cambio el ejemplo. Alguien que se lesiona del ligamento cruzado, que va a estar fuera ocho meses, a la semana de estar lesionado, llega con un láser. Y que me eche en 15, igual voy a estar fuera. Exacto. No pasa nada. Ahí, pues. No pasa nada. Digo, sería un animal, ¿no? No, bueno, o sea, o se mete en el vestuario porque el reglamento... Pero no es la primera vez que los reglamentos tienen ciertas lagunas que hay que ir detallando. Le interponen uno a tres lagunas, seguro. Por favor, pero déjese muchas cosas. Con base en como está hoy redactado, porque decía Francisco y tiene razón, pues no lo puedes cambiar en el transcurso del torneo. No, no, de acuerdo, de acuerdo. Con base en lo que dice el reglamento, pues es muy claro. Ah, que está lastimado y que no es elegible hoy por su lesión, bueno, está bien, pero la sanción que se le pone es la siguiente. Pero que lo dejen claro, porque, por ejemplo, el artículo 18, inciso I, habla específicamente que ese, por ejemplo, es el más fuerte en cuanto a sanciones, por lo menos que estipula, de uno a seis partidos. Y habla sobre incitar al público a realizar actos impropios, agresivos o vandálicos en contra de cualquier persona. Este transgredió Nahuel Guzmán. Que me digan por qué uno a seis. Si un futbolista en el futuro que está lesionado, como dijiste, ese mismo ejemplo me parece muy bueno. Si uno, ruptura de ligamento cruzado, ocho meses, infringe este reglamento, ¿cuándo los va a cumplir? ¿Durante su lesión o cuando regrese? Tiene que cumplirlos, me parece, cuando regrese. ¿Se acuerdan de esa jueza cuando con un árbitro le dieron seis y creo que Tecos puso cuatro amistosos y los contaron? Y entró casi limpio la temporada. Yo creo, por eso entiendo la parte del reglamento que no está... Bueno, está bien, pero... Lo que pasa es que no lo abarca el reglamento. Podrá dejar... A ver, está bien. No lo abarca. Con base en el presente, están actuando de forma correcta. No lo sé, porque no lo abarca, Rafa, el reglamento. No, por eso... Pero es que no habla sobre un futbolista lesionado, inhabilitado. Por eso no lo abarca, entonces tienes que apegarte a lo que dice el reglamento. No puedes inventar hoy a partir de una alta médica si es que está lesionado. Ya si no lo pusieron, a partir de ahora quizá lo puedan volver a regatar. Está bien, está bien, está procediendo de forma correcta. No sobraría que en el comunicado... Ah, esa es otra historia. Lo pusiera. Bueno, y otra historia. Ah, ok, ¿saben qué? A partir de esta situación tan particular de Nahuel, identificamos una laguna para el próximo reglamento. Tendremos que ocuparnos de quitarla. Porque a mí me da la impresión que son once, porque hacen la cuenta, yo tengo mi quiniela y podemos hacer nuestra quiniela. Va a jugar Tigres contra Necaxa, Tigres contra Xolo, ese es el cierre del campeonato. Esos dos, por ende, se los pierde porque está todavía lesionado. Play-in en este momento es séptimo, pero puede caer incluso en la tabla y puede jugar, no uno, puede jugar dos play-in si es que llegara a avanzar. Ahí ya serían cuatro partidos. Yo pensando en un ejemplo positivo de que se meta solamente en uno y los dos de cuarto, ya son, ahí son cinco partidos. Yo pensando que son cinco, le restarían seis. Entonces a lo mejor la disciplinaria dijo, bueno, para que sea fuerte, pues vamos de una vez, afectamos el siguiente torneo. Porque en una de esas donde se meta a semifinales y a la final... Es uno para la siguiente. Uno para el siguiente campeonato. Entonces... Bueno, igual, pero si Nahuel podía, de alguna forma, por la lesión, volver para la liguilla, sí es un golpe durísimo. No, no... Porque sí le cambia a Tigres todo el panorama cuando está Nahuel o no en la liguilla. Yo no voy a la comisión... A ver, y si entra... Yo, la verdad, no creo que hayan actuado de esa forma. O sea, es una situación atípica, hay que sentar un histórico precedente, vamos con una sanción ejemplar, hacíamos mención en la admisión anterior de línea de cuatro de esta situación tan particular que se presentó con el árbitro, fueron 12 partidos. Hacíamos mención de la de Luis Suárez, que fue en FIFA, fueron 11, 9, 9 partidos. O sea, también de alguna forma, con base en sanciones o... A ver, Rafa, pero los 11 fueron, ¿por qué es Nahuel? Dos, termina siendo el chivo expiatorio como para mandar un mensaje de se acabó, acá vamos a tener mucho más mano dura, o... ¿por dónde pasa el tema? ¿Crees que es por el futbolista, per se, por un mensaje que quieren mandar y ni modo, le tocó a Nahuel? A ver, hay una situación donde hay premeditación, alevosia y ventaja. Y ante esa situación, yo creo que la comisión analizó a profundidad, yo no lo veo de verdad diciendo, a ver, es que si entran al play-in, igual si juegan y... No, han de haber dicho, a ver, aquí tenemos que poner una ejemplar sanción. ¿No lo pusieron así como ligeramente en el panorama? Yo pensaría que no. Digo, híjole, no sé, es que ya no sé, porque al no ser tan claros en las sanciones que le interponen, porque son 5 a 17, ¿por qué 11? Me parece que está bien que sean 11, pero ¿por qué 11? Yo puedo juzgar a criterio. Lo que tú pides del detalle está bien, no estaría mal que den de forma detallada... Porque incluso, por ejemplo, el reglamento que habla de afectar el fair play, es de 1 a 3. Es 1 a 3, sí. Era obvio que 3 no podían ser, porque iba a quedar muy corto, y que tenían que ir sumando otros artículos, otros... Agravantes. Sí, por eso le buscaron. De agredir a un rival, de luego bajar a zona de vestidores, y le fueron sumando, sumando, hasta llegar a la cantidad de 11, aunque no quede especificado en el tema del comunicado para los 11 de Nahuel. ¿Qué tanto cambia Tigres sin Nahuel? Muchísimo, muchísimo. Muchísimo, de poder ser candidato a, que hoy no lo es, hoy no lo es, pero también conocemos la historia de Tigres, y sabemos qué pasa cuando Tigres se mete a Plein o se mete a Liguilla, es completamente diferente. Ahora, ¿qué pasa sin Nahuel y también sin Guido? Porque si recordamos, también Guido está afuera por lesión en la rodilla, y eso evidentemente mermará. Y hoy por hoy, este Guiñac no es el mismo de hace 5 años, o de hace 4 años, que evidentemente la edad empieza a mermar un poco. Yo creo que si lo podíamos poner como animador en una liguilla, sabiendo la historia, yo creo que se baja de. Yo no veo a Tigres en sí, yo veo a lo mejor entrándolo a Plein, y después saliendo, porque yo creo que con Nahuel es una baja durísima. O sea, sin Nahuel este equipo es muy terrenal, muy terrenal. A ver, Nahuel es un activo importante de Tigres, cobra muy bien, debe cobrar muy bien. Tigres lo necesita en la cancha, no lo necesita en la tribuna o en un palco. Es un tipo que marca diferencia en una liguilla, es un tipo que es líder, que tiene personalidad, que habla dentro del vestidor. Arrancó la temporada perdiéndose 3 juegos, suspendido de la final pasada. Más 11 ahora, son 14, 14 partidos de 17 que tiene un torneo. Casi un torneo completo, casi un torneo completo. ¿Para lo que gana? ¿Para el activo que significa para Tigres? ¿Para el mensaje, los valores que debe mandar a los compañeros más jóvenes, a la afición, a todo el que se dice Tigre en Monterrey? Pues va mucho más allá de la suspensión. Sí tendrá que recapacitar, Nahuel, con todos estos temas. Esos tres partidos que lo marginaron del arranque del torneo, de este torneo, en condiciones normales habría sido uno nada más, porque lo expulsaron por doble amarilla, inobjetable, era tarjeta roja. Los otros dos fueron por cómo se comportó post-segunda amarilla y por ende tarjeta roja. Entonces estás hablando de que se pierde 13 partidos por indisciplinas. Y por eso insisto en que Tigres debe sí o sí actuar con vemencia para sentar dentro del club un histórico precedente también. Porque tú no puedes empoderar por ningún motivo a un futbolista como tampoco puedes ni debes empoderar a un entrenador, que es algo que pasa mucho. Cuando alguien te empieza a cobrar mucha relevancia y se vuelve un referente, es muy delgada la línea en que ya lo empoderes y ya le otorgues facultades que no le competen a nadie. Así seas presidente, directivo, entrenador, futbolista. Y es muy, muy delicado ese tema. Por eso sí creo que deberían buscar la forma. A lo mejor lo están haciendo internamente, pero yo digo, al final los juicios nosotros los tenemos que emitir con base en la información que surge, porque si no, perdón, estamos especulando. Y si estará, ya salió un comunicado y tal, el arrepentimiento, porque yo recuerdo la final regia de Liga Femenil. ¿Recuerdan en el volcán? Sí. Que termina ganando Rayadas. Yo estuve ahí, lo vi a dos metros, comenzó un peluche en el calentamiento de las rayadas con toda intención. No de hacer daño porque era un peluche, pero con toda intención. Y después se le grabó, se le señaló, y bueno, hizo vida víctima. Porque ahora va a decir, no, me están persiguiendo, y todos hablaron y pidieron. Es que ya lo dijo. No, 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 es que el día que realmente te arrepientas y sepas que hiciste mal de sacar un láser y llevarlo desde tu casa, ahí empezarás a cambiar mientras no. Oye, hasta negarlo, no negarlo. ¿Dónde dijo? No, él ya lo dijo. En algún momento en una conferencia de prensa, sí ya algunos dijo. Ah, no, no, yo digo ahorita. Ahorita él no ha hablado. No, no, pero ya en algún momento él dijo que desde que llegó a México... Ah, sí, sí, que se le persigue, que si hay una imagen... Sí, no, no, está claro. Pero no, yo hablaba ahorita. Ahorita, hasta ahora no se ha pronunciado. Tendría que pronunciarse él y la institución. Bueno, lo hizo, pero en redes sociales. Muy estéril ese pronunciamiento. Y está con nosotros, le agradecemos el tiempo, está en vivo José Álvarez, periodista español del Chiringuito, que desde noviembre ha hablado sobre el tema Rafa Márquez y la posibilidad de que el mexicano tome al primer equipo del Barça. José, buenos días por allá y gracias por el tiempo. ¿Qué tal? Muchas gracias por vuestra invitación y es un placer, por supuesto. Cuéntanos, ¿qué argumentos tiene Rafa? ¿Qué credenciales para tomar al primer equipo? Bueno, es verdad que Rafa lleva ya años como entrenador. La temporada pasada hizo promoción. Una buena temporada, aunque finalmente no ascendió. Es verdad también que Rafa es una estrella del Barça, ¿no? Todos lo recordamos como jugador también. Se le quiere mucho también por su carácter a nivel a afición. Y como entrenador está demostrando que le funciona, le va bien con los jóvenes. Y si pensamos en un Barça de futuro, que es verdad que económicamente no está en su mejor momento, pensamos en un Barça en el cual los jóvenes destacan, en el cual los jóvenes son protagonistas y en el cual Rafa Márquez es el mejor indicado para... ¿Se está oyendo mal o algo, no? Ah, vale, vale, vale. Que Rafa Márquez es el mejor indicado para llevar a estos jugadores jóvenes. Como ya está sucediendo en el primer equipo, ¿no? Vemos que están ascendiendo jóvenes del filial entrenados por Rafa, que Rafa sigue haciendo una gran campaña con el segundo equipo del Barça, puesto que va segundo en primera federación, que es una categoría muy complicada. Por lo tanto, el Barça piensa que en un equipo que va a estar basado en gente joven, el mejor es Rafa Márquez, porque ya los conoce. Sí, es decir, los lleva entrenando más de un año, sabe dónde se pueden ubicar más. Es el entrenador perfecto, dada la situación actual del Barça. Si me dijeras que el Barça puede fichar mucho este verano, que tiene mucho músculo económico, quizás probablemente pensaría en otro entrenador. Pero es que todo se ajusta para que sea Rafa Márquez. Sí, de acuerdo, José. Y cuéntanos, ¿qué jóvenes han pasado por sus manos, no? ¿Qué ha tenido en el Barça Athletic? Bueno, a ver, por ejemplo, Marguiú, que ha debutado ya con el primer equipo, Casado, que es otro jugador que está entrando en todas las convocatorias. Bueno, la mine es verdad que entrenó, pero pasó directamente del juvenil al primer equipo. No sé, hay muchos jugadores que están, Astralaga, hay muchos jugadores que están yendo convocados también y que están en la dinámica semanal del Barça, ¿no? Entrenando día a día con el primer equipo, por lo tanto, desde la directiva. Aparte de ser una figura importante dentro del club, por lo que ha sido como jugador, y lo bien que lo está haciendo, porque seguramente si en el filial del Barça no estuviera consiguiendo buenos resultados, no contarían con Rafa Márquez, porque no sería tampoco lógico. Pero está entrenando bien, está sacando buenos resultados, y además está produciendo jugadores que luego en el primer equipo pueden funcionar y van a funcionar. Por lo tanto, es un proyecto austero, pero que en Barcelona gusta mucho, porque el ADN del Barça es la gente joven, saca el estilo de juego desde jóvenes y poder inculcarlo en el primer equipo. Por lo tanto, yo esa información que tenía desde noviembre, como dices, es por parte de arriba del Barça, de gente de la directiva, del propio presidente, de la dirección deportiva, gusta mucho Rafa Márquez lo que está haciendo, y sinceramente, cuando se confirme que Xavi se va, que bueno, parece aún que se lo puede pensar, ahora mismo es más probable que se vaya que no, la primera opción, sin duda, es Rafa Márquez. Hay otro entrenador como es Hansi Flick, que está ahí, que su agente Pini Xavi no para de ofrecerlo, es un entrenador que ha ganado el sextete con el Bayern, pero ahora mismo desde casa, desde el Barça, la apuesta que más gusta de Rafa Márquez, recordando un poco también en el tema Guardiola y entrenadores que salieron de la cantera. O sea, parece que José pasa por la decisión que tome Xavi, ¿no? Claro, a ver, Xavi tomó la decisión de irse, y de momento la mantiene, lo que pasa es que tiene un año más de contrato, el Barça, es verdad que el otro día el Barapalo ante el PSG es muy grande, y obviamente esto también pesa en contra, y yo al igual que hace dos semanas te decía, oye, que Xavi si pasa contra el PSG, hace un buen partido en el Clásico, este domingo, puede estar ahí, yo ahora la veo más fuera que dentro, y si tuviera que decir mi candidato para la próxima temporada es Rafa Márquez. ¿Lo pondrá al final la porta o Deco, José? A ver, va a decir la porta, en este tipo de cuestiones, para un fichaje, puede estar el entrenador implicado, el director deportivo, porque obviamente hay varios agentes que se mueven por ahí, pero para algo así tan importante y tanto de futuro, obviamente a Deco le gusta mucho Márquez, me consta que le gusta mucho Márquez, pero el que decide, el que da el sí o el no final, es ya la porta, que es el presidente. Entonces, por ahora, y si Xavi se va, Rafa, Rafa realmente es el gran candidato. Yo te puedo decir que para mí es el gran candidato. Si no sigue Xavi, que yo creo que es lo que finalmente no va a pasar, yo ahora vería un 70% Rafa y un 30% el resto. ¿Y cómo lo ha tomado el barcelonismo, la afición? Bueno, mira, hoy justo en el chiringuito hemos hecho una encuesta al respecto, una macro encuesta sobre Rafa Márquez, luego lo veremos, pero yo te digo que a la gente le gusta Rafa Márquez, pero quizás lo desconoce un poco como entrenador, porque es verdad que la actualidad del filial no se sigue como en el primer equipo. A mí sí que me gusta seguirla, sé que el año pasado quedó entre los cuatro primeros y se hizo promoción para subir a la segunda división, finalmente no lo consiguió. Sé que esta temporada va segundo, a pesar de que tiene muchas bajas porque están yendo los jugadores con el primer equipo, pero es verdad que se le respeta como figura y yo creo que es ir poquito a poco que la gente se vaya concienciando, porque obviamente sabemos que el Barça por mucho que no esté en su mejor momento económico o deportivo, siempre se va a exigir ganar títulos, siempre. Hay gente, José, en Barcelona que lo tiene claro, pero para los que no lo tienen, ¿cómo juega su equipo? ADN Barça. Quizás el que menos ADN Barça, el que conocemos aquí como ADN Barça, un juego de posesión, un juego bonito, un juego de presión arriba, asfixiante, para luego tener el balón. Un poco también lo que vimos de Guardiola en el Manchester City Madrid, aunque pasó el Madrid, ese avasallar físicamente, pero también con el balón, es lo que se practica desde pequeños en el Barça. El que menos quizás lo está practicando ahora es el primer equipo, porque no tiene tampoco los jugadores, ¿no? Podríamos decir, antes de Guardiola tenía Iniesta, Xavi, a Busquets, a Messi, ahora tiene a Oriol Romeu, no tiene esos ingredientes, ¿no? Para realizar ese juego, pero el juego de Rafa Márquez es un juego, para mí, equilibrado, de posesión, de mandar en los partidos, y también, yo he podido hablar con jugadores que lo han entrenado, le gusta mucho la verticalidad en banda, es decir, que se tenga el balón, pero cuando hay que atacar, velocidad en banda, no tener el balón por tenerlo, atacar. Correcto, ¿y se podría anunciar, tenemos entendido, después del Clásico? ¿Podría ser ya la próxima semana, José? Sí, a ver, aquí hay un... Sí, la decisión va a estar tomada después del Clásico, y no es que echen a Xavi y pongan a Rafa antes del Clásico, porque lo primero que piensa la directiva es en el segundo equipo, si el Barça pierde el Clásico, ya no tiene nada que hacer este año, está fuera de la Liga a 11 puntos, ya no está en la Champions, por lo tanto, queda un mes de competición que si está Xavi, pues a intentar pasarlo lo mejor posible, pero sí que es verdad que el Barça quiere dejar claro el entrenador después del Clásico para planificar la próxima temporada, es decir, que sí, se podría anunciar después del Clásico la semana después, a las dos semanas, es decir, oye, se confirma que Xavi se va, se tienen que reunir Xavi y Laporta para acabar de cerrarlo, Xavi se va, el nuevo técnico será Rafa Márquez, por eso, el anuncio sí que podría ser que sea entrenador del Barça, no sería hasta la próxima temporada, porque obviamente el Barça también piensa en el filial, va segundo y al Barça le gustaría ascender al filial, por lo tanto, no vas a tocar al entrenador y vas a intentar que ascienda con Rafa y luego ya partir, obviamente ya planificando desde ya, a partir de junio que coja el primer equipo. Ya, ya, ya. A ver, el tema... Efectivamente. El tema, José, es... Hay gente que dice que los trenes pasan solo una vez. ¿Es el momento de Rafa aunque el Barça esté como esté? Mira, eh... Mira, te voy a decir una cosa. Hay oportunidades en la vida, hay trenes que pasan una vez. Rafa en este sentido ha tenido suerte porque, como te digo, en un Barça con dinero, con grandes estrellas, con músculo económico, Rafa Márquez no sería el entrenador la próxima temporada porque es un entrenador que se tiene que seguir formando. Es decir, que lo está haciendo muy bien en el filial, pero es verdad que lleva pocos años. El Barça iría a por un club, te voy a poner un entrenador libre, un club, que sea que venga, que pida tres fichajes y se puedan traer. A Márquez le llega la oportunidad en un momento perfecto. ¿Por qué? Porque el Barça se va a basar, va a fichar, va a mantener jugadores, va a tener un equipo competitivo, pero la cantera va a ser muy importante y él conoce la cantera. Entonces, se le va a exigir, pero conociendo de dónde se viene. Es decir, que vienes de ahora de la Champions que era en cuarto goleado, que la Liga no la vas a ganar seguramente. Entonces, llega en el mejor momento porque con otra situación seguramente ahora tan pronto no habría tenido la oportunidad. A lo mejor dentro de cinco o seis años si Rafa se va a otro equipo, lo hace muy bien y ha pasado mucho. Xavi Alonso en el Madrid puede pasar en el futuro. Ese tipo de cosas pasa. Xavi también viene de entrenar fuera. Luis Enrique había entrenado a otros equipos fuera. Pero la oportunidad de ir del equipo filial a la primera la ha tenido muy poco. Guardiola, Zidane, pero es un poco el contexto. Por lo tanto, es el momento perfecto y yo te digo se puede sentir afortunado y por supuesto tiene que agarrar ahí que coger la oportunidad de cabeza y yo creo que lo va a hacer muy bien porque a mí Rafa Márquez me parece una persona muy sensata, muy seria, muy ordenada mentalmente que aparte es una leyenda aquí en Barcelona y lo ha sido como jugador y creo que conociendo la cantela puede imponerse porque lo van a respetar. Para mí, si a mí me vas a elegir, yo elijo a Rafa Márquez desde ya. José, gracias, muchísimas gracias por el tiempo. Fuerte abrazo y seguimos en contacto. Muy bien. Vale, un abrazo muy grande. Hasta luego, un abrazo. Bueno, y aquí la minya mal pasó poco realmente por el equipo de Rafa, brincó directo del juvenil al primer equipo. Sí, sí alcanzó a entrenar algo con Rafael Márquez, pero después Cubarcy, Guiú, Fort, Alarcón, Garrido, Fermín, Casado, muchos jóvenes que pasaron por Rafael Márquez que hoy apuntan, algunos ya estando en el primer equipo. Bueno, de regreso, de regreso a línea de cuatro, pues, hay trenes que pasan solo una vez, Marco, y lo decía José, si el Barça tuviera dinero, estuviera en otra situación económica, tal vez irían por Jurgen Klopp, más allá de que se ha tomado un año sabático, pero a Rafa le puede caer de rebote y se podría anunciar ya la próxima semana. Es que para mí esa es la respuesta que engloba todo, muy buena entrevista, que engloba todo lo que podría significar o depender la inclusión de Rafa Márquez como técnico, el que conoce la plantilla, conoce el ADN, la idea de juego, etcétera, etcétera, y que ante la situación que no es poca cosa económica que vive la institución, Rafa no te cuesta lo que te costan y a otros, y que se va a adaptar a lo que le lleven, y es una oportunidad que quizá no vuelva a pasar para Rafa Márquez en este momento, que quizá no sea el ideal, sí, de acuerdo, es Barcelona, pero tampoco puede decirle que no de Barcelona. Cada que sale el tema de Javier Aguirre, por ejemplo, Rafa, decimos cómo no hay más técnicos mexicanos que arriesgan que salen de su zona de... Bueno, Rafa ni siquiera dirigió en México, pero podría ser otra gran historia de un técnico mexicano que empiece a abrirse camino en el fútbol de élite. Sería una gran noticia. Obviamente, esa distinción se la ganó también con base en su extraordinaria carrera, o sea, el hecho de poder hoy ser el entrenador del filial del Barcelona, porque lo logra a partir del referente que logró ser en su momento como futbolista. Yo lo pienso así, no es el momento ideal, pero también es muy sensato lo que plantean. Difícilmente, en otro contexto, en otras condiciones, podrían voltearte a ver, salvo que no empieces a ganar esa experiencia que demanda el ocupar un banquillo de tanta exigencia como el del Barcelona. Ojalá se lo den, a mí me encantaría y creo que estaríamos ante la oportunidad, no sé si está la del Atlético con Javier Aguirre, pero sí una de las más importantes sin duda en la historia de los técnicos mexicanos. ¿Y si la pega? ¿Y si la pega se mete en una baraja de élite importantísima? Este día... A mí todavía me queda la duda porque como vino de la entrevista, todo dependerá de lo que ocurra el domingo. Si bien Xavi ya dijo que se iba a final de temporada, creo que dentro de todas las cosas que ha hecho mal Xavi, que han sido muchísimas, también la expresión y el calentón de en algún momento decir me voy, cuando creo que necesitaba un poco más de paciencia, que tampoco ni los resultados ni el trabajo lo han acompañado, pero también le ha faltado mucha... pues esta descripción de lo que está pasando con el equipo. Esto por una parte, ¿a qué voy con eso? Creo que Rafa es el técnico idóneo en este momento, sí, pero también creo que le tendrían que dar un poco más de paciencia. Hoy el Barça apenas acaba de saber competir nuevamente en Europa. Xavi, después de todo lo que logró, pudo tener una liga, hoy se ve lejos que pueda hacer esta segunda liga por como está el Madrid, pero lo que sí es que al final de cuentas, Rafa Mrakas tiene una muy buena oportunidad, pero yo todavía tengo dudas si Xavi va a decir para mí va a poder o va a poder decir en esto. Existe la posibilidad. Yo creo que sí. Decían 1%, pero al final Xavi puede echar a Rafa. Y yo creo... Yo creo que la eliminación del Champions es para mí... O sea, yo entiendo que... ¿Y su declaración con esta eliminación? No, no, no le ayuda, no le ayuda. Y yo creo que él se equivoca. La primera que hizo hace algunos meses y fue para... En parte en ese calentón de decir me voy, pero ayudó para liberar presión. A partir de ayer Barcelona despegó algo. Fue contra el Villarreal que llevó al Villarreal de no ganarle en campo visitante un montón de años. Si no, son como 12 o 15 años que era muchísimo. Y después viene esta declaración, se dispersan un poco las dudas, quién vendrá, quién no vendrá. Pero sí lo veo harto, lo veo cansado, lo veo desesperado, lo veo... Yo no sé cuándo vuelva a tener una oportunidad así, Xavi, sinceramente. Por lo hecho, en el Barcelona yo tengo todavía mis dudas dependiendo de lo que pase el día de mañana. Perdón, el día de domingo del Clásico. ¿Dónde tiene mercado Xavi a partir de acá? No, no, claro. El domingo, por cierto, Real Madrid-Barça se podría liquidar a la Liga y de ahí el Barça... No todo va a tener nada. Ya por eso se podría anunciar la próxima semana para que Rafa tome a partir de verano. Bueno, ¿quiénes han jugado? Los que más minutos tienen con lema Julio González, Natán Silva, Salvio Magallán, Miguel Magallán y Ulises Rivas, es decir, los dos centrales, a pesar de que alguno pasó por suspensión y el arquero, sobre todo, los de menos minutos y aparecen entre otros Piero Quispe, Leo Suárez y Rogelio Funes Mori. Este último pasó por una lesión, pero lo de Leo Suárez llama la atención, Rafa. ¿A qué le atribuimos que los refuerzos han tenido tan poco impacto y tan pocos minutos con lema? Bueno, lo de Funes Mori con la lesión, a Piero creo que le ha costado la adaptación y en el caso de Leo Suárez, no sé exactamente, no recuerdo exactamente en qué jornada llegó, ya ha arrancado el torneo, no sé si por ahí de la cuatro puede ser, no lo tengo claro, pero esa sí me resulta sorpresiva, los pocos minutos que le ha dado a Suárez, yo lo veía destinado a ser indiscutible, pero no lo ha terminado por utilizar. Porque en América, a ver, que no cupieron, que fuera suplente, de vez en cuando, pero cuando en Santos, por ejemplo, tomó ese rol, Leo Suárez fue de los mejores en el tercer medio. Coincido, para mí me ha quedado a deber, yo mencionaba que era para mí de lo que trajo Pumas en este semestre, la mejor contratación por encima de Funes Mori, incluso hasta del Memote, quizás hasta exageré, a veces me pasa, a veces, poquito, yo creo que porque los primeros partidos de Leo Suárez fueron muy buenos, con sus pocos minutos sentando de cambio, fueron muy buenos, y creo que más de uno decíamos, no tarda en ser titular y de ahí no la va a soltar, y luego, la verdad es que sí se quedó muy corto, y además, creo que se juntó la lesión de Funes Mori como para, bueno, ni siquiera es porque tenga tanta competencia con dos nueves y a ver a quién escoges, si Toto por derecha, o él, creo que con la ausencia de Funes Mori se abría la oportunidad para él y varios y no la tomó. Oye, Caro, para que Pumas gane el sábado en Ceú, ¿pasa más por un partido perfecto de Pumas o pasa más por una mala o muy mala noche de América? ¿Se pueden las dos? para mí tiene que ser una combinación. O sea, no es suficiente con que Pumas sea perfecto. No, no, yo creo, yo creo que tendría que tener un, no sé si mal partido, pero es un medianamente partido del equipo de América, que hoy lo dudo mucho que lo tenga, ¿no? veremos al tiempo. Lo que sí creo es que a mí me gustaría que al menos en este partido sí empezara Leo Suárez, ¿no? O sea, hay partidos en los que entiendes muchas cosas, ¿no? Pero un futbolista que quiere revancha contra un equipo que sabemos cómo sale, creo que es el momento perfecto para picar un poquito, ¿no? Para tener un poquito de orgullo propio y ver qué pasa. Y ahí Leo Suárez cargado a banda contra Luis Fuentes o el Chistote. Puede ser un buen duelo. Algo sacude de alguna forma. Hablaremos mañana todavía a tiempo para el Fumos América.